Después de que se dio a conocer públicamente a Kianel Noreña, ex esposa de José José fue declarada como su heredera universal. El representante legal de nuestra queridísima Sarita Sosa echó por tierra todas las declaraciones de la familia Sosa Noreña, asegurando que la realidad es completamente diferente. De acuerdo con lo que mencionó a través de medios de comunicación el abogado de la hija menor de José José, debido a que el intérprete mexicano partió de este mundo, en Miami, y era residente de ese estado, parece ser que la ley de Florida es la que aplica. Y mencionó que todo lo que pase en México, en materia legal, es completamente irrelevante. Por tal motivo, ante la pregunta sobre la declaración de Anel que asegura que ella es la heredera universal, el abogado de Sarita Sosa aseguró, Eso no es cierto, no creo que sea verdadero. Pero además, ninguna corte en México tiene jurisdicción sobre un residente de los Estados Unidos. Ellos lo saben, la corte mexicana lo sabe. Si alguien, por ejemplo, reclama en México que él era residente mexicano, están más alejados de la realidad todavía. De la misma manera, al ser cuestionado acerca de las acciones legales que ahora tomarán Sara Salazar y Sarita Sosa, el abogado explicó lo siguiente. El próximo paso será presentar ante la corte una solicitud de administración en Florida, cosa que haremos muy pronto. Pediremos a la corte de Florida que actúe de acuerdo a lo que dice el certificado de pérdida de vida de José José. Yo personalmente no tengo ni idea de lo que pasa en México, porque repito, la corte mexicana no tiene jurisdicción aquí. El abogado de Sarita Sosa también confirmó que ninguno de los familiares de José José o sus abogados se han comunicado con ellos y que ellos ni siquiera han verificado si existe o no un testamento en Estados Unidos. Si bien Sarita Sosa no ha dado a conocer su postura y tampoco ha mencionado nada acerca de las dificultades que tiene con sus hermanos y Anel Noreña, parece que su abogado tiene unas bajo la manga. Respecto al testamento del cual hablaron, José Juan Marisol y Anel Noreña, el abogado descartó que fuera válido. A través de medios de comunicación, el litigante aseguró, si ellos lo tienen, vamos a verlo, porque lo tienen que presentar en Florida, no creo que sea válido, no creo que exista. Además, en Florida, Anel Noreña pasa a ser nada más la exesposa de José José, así que el testamento no es válido. Para finalizar, el abogado presentó dos documentos, que supuestamente son un recurso legal, que cataloga a Sarita Sosa como la dueña de todo. Primero presentó un poder legal, el cual nombra a Sarita Sosa como representante legal de José José, y el otro es el certificado de pérdida de vida de José José, que se registró en el estado de Florida. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.